Yeah Criminally Criminal mentality Fast life esto es así Desde el norte de Madrid Es la hora de hacerlo serio Con todos mis cabrones en el pit Matando la liga traemos el b Somos la amenaza para tu click El deseo de esa bitch Banana en mi cuello rondando la calle Vejando al chivato para que se calle Yo sigo en el juego, ya no hay quien me pare Si cojo a esa loba, le voy hasta que llore Parta tu pose, parta tu pose, nadie me tose Motherfuck, government estilo cabrón Bebiendo tequila, fumando tu plon Sabes como va, stupid motherfucker Real life home, real life home Vigilando siempre al que viene por detrás Que, que, me quieren joder Yo no les di paz, me están mirando la cara Pero solo ven a mitad Salgando cuentas pendientes Son putas, se empiezan a temblar Mi nombre pasa de boca en boca Como los besos de una zorra Mi nombre pasa de boca en boca Como los besos de una zorra Criminality, got it, criminality Can't get it, criminality Yes, it's my brain, brain Criminality, criminality Yes, criminality Yes, it's my brain, brain My iguality, got it, criminality Yes, it's my brain, brain Criminality, criminality Yes, it's my brain, brain Quiero relajarme, pero estoy atento al coche de la bofia Aquí nada se jonde, no la suda donde Timo no se estudia Demasiado un parque, jonojo las calles Tiene la boca sucia De agua lo que hable, niñas son grandes Talo que no suda Luchamos por la parte del parque que nos hace Y nos saque de deudas Preparsegar un millón de yerbón y no seas el hotel que defraudas De como yo y mi bro solo son un millón de problemas Para los cruces a la ley y dinero como un precursor de condena Como una cámara enciende el foco Piedras sobran llamarme loco Nadie toca mi flor de loto Vení corriendo de montos focos Manos locas, hago pasar por tonto Y por bocas me das pronto No los notas, te has olvidado del resto Y por listo del registro Mi cinta me dice que no me relaja Hasta no ver llegada al final de mi viaje Repito lo mío, que arriba me guarde Los que se la han jugado conmigo lo saben Y voy camino, fracasan, no caben Solo me inquieta el poder llegar tarde Lo Messi y el poder no la ronda Un segundo quedable Acas y no mi 34 yıl de combate Criminality,' cack, criminality Criminality, yes It's my brain Criminality, criminality It's my brain Criminality, criminality Criminality, yes It's my brain Criminality, yes Criminality, yes Criminality, yes, it's my brain Sí, están ahí, son putos cerdos Están activos, locos Todos los ratones quieren su queso Es Goberman, KPR, Gil Caprimo, fuck up ¡Suscríbete al canal!